Rosas de las Riberas En mis manos cuidadas con cariño Mañana moriréis cual mariposa En la seda fragante de un corpiño En la seda fragante de un corpiño Flores que han de correrse sobre el río Y al irse entre las zonas diamantinas El río entona su dolor Y el mío Con sus rosas de espumas cristalinas Para tu corazón flor de nobleza Quiero la mejor rosa de mi huerto Blanca pálida rosa de tristeza Última rosa de un rosal ya muerto Última rosa de un rosal ya muerto Rosas llaman chinadas de las rosas Sirviendo entre las lápidas de alfombara Rosas las del recuerdo Negras rosas Negras rosas Que crecen entre lágrimas y sombras ¡Suscríbete al canal!